Buen día, Pastor David, hermanos Manmin. En fin, este testimonio a finales de octubre tuve que movilizar todas las cosas en la célula para otro sitio donde serán guardadas por un nuevo tiempo. Pero debía bajar las cosas desde un segundo piso. El asunto fue que cometí un error de tomar un arrume muy grande de sillas y al estarlas bajando para cargarlas en un camión, sufrí un dolor fuerte en la columna. Sin embargo, pues continué hasta terminar y dejar guardadas en el nuevo sitio las cosas. Yo pensé que ese dolor se iba de pronto a ir desapareciendo poco a poco, pero me daba eventualmente en algunos movimientos sentía ese dolor. Entonces, como no pasaba, ya el 20 de noviembre, ya me apastó David, le pedí la oración, y me dijo, bueno, mueva, se busca el dolor. Entonces yo empecé a moverme como me había dolido antes, de pronto agachándome y girando el tronco, etcétera, pero no, no, en ese momento no hubo ningún dolor. Sin embargo, un par de días después, en algún movimiento, sentí, pero digamos, el 1% del dolor que sentía antes. Entonces recordé que, digamos, si bien es cierto, el 100% del dolor no se había ido, el 99% sí, y luego de eso no lo he vuelto a sentir. Así que es suficiente, digamos, para dar este testimonio de la sanidad, de ese dolor por un sobreesfuerzo, por un error de una sobrecarga, digámoslo así, para bajar unas gradas, que sé que no debía ser, sin embargo, por la presión de la situación lo hice, sin darme cuenta. Y quiero darle toda la gloria a Dios por esa gracia que nos ha dado, de estas bendiciones que tenemos nosotros en Manmin, que corren como ríos a través del pañuelo de nuestro pastor principal, a quien también le damos las gracias. Muchas gracias, pastor, por estar siempre disponible, cada vez que le llamamos. Muchas gracias a la familia también que, digamos, soporta, digamos, apoya todo este tiempo, toda esta necesidad que tenemos. Es una gran bendición para nosotros. Muchas gracias a todos. Toda la gloria sea para nuestro Dios y nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!